¿Dale el nombre? ¿Y tu nombre? ¿Y de dónde venís? Soy Julia Castillo, soy paseña. Estamos en el consulado de España, ¿no es verdad? Sí. ¿Cuál es la situación de los inmigrantes bolivianos en España? Pues como de muchos inmigrantes. Si no tienen papeles, supuestamente carecen de derechos, derechos muy básicos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, de la libre circulación, ¿no? El no tener papeles significa... Ahora, por ejemplo, con la nueva directiva europea, se está criminalizando el ser inmigrante. Te están persiguiendo por no tener papeles. Y te están deteniendo en las calles, en los locutorios. Es donde generalmente la gente inmigrante va y llama a sus seres, a sus familiares. También te están deteniendo en las puertas de las ONGs. Cuando un inmigrante llega, lo primero que hace es buscar apoyo social. Y va a un ONG para informarse de los requisitos que tiene para sacar papeles. Entonces, se están deteniendo en las puertas de las ONGs. Y lamentablemente, pues, se está criminalizando y se está permitiendo, ¿no? Que pase eso. ¿Hay deportaciones? Sí, hay muchas deportaciones. Pero antes de las deportaciones pasa algo muy injusto. Que se está... Cuando las personas no tienen papeles, se les manda una primera carta de expulsión. La segunda vez que se les detiene, se les puede detener en un centro de internamiento llamado CIES. Pero los movimientos sociales, estamos denunciando. Son peor que cárceles, ¿no? Porque ahí se les priva de muchos derechos. Y pueden estar muchos días encerrados, ¿no? Y lamentablemente no se les informa bien. ¿Hay una cuestión de discriminación de racismo también? Sí, hay grupos, por ejemplo, un grupo conocido en España es España 2000, que son grupos xenófobos, racistas, que aparte de ofender a la comunidad inmigrante, pues, hacen manifestaciones y concentraciones en contra de la inmigración. Y además, están lanzando unas campañas, ¿no? Para que la gente nativa, la gente del lugar, pues, sienta racismo y se culpabiliza a la inmigración. Para los problemas que hay en España, ¿no? La cuestión del policía también es sabido que en algún momento, en algún momento, maltratan a los detenidos. Sí, nos han llegado, pues, muchas quejas de personas que han estado ahí, ¿no? Que han recibido malos tratos físicos y también psicológicos. Ya sea en el momento de la detención o ya dentro de los CIES, que no reciben buen trato. Pero como se carece, ¿no?, de algunas leyes que puedan defenderlos ahí dentro, pues, y como la gente que ahí está carece también de sus derechos, ¿no?, pues, es donde más se aprovecha. Con respecto a la posibilidad de votar o no votar, ¿ustedes no pueden votar en España, no? No. Por ejemplo, hay este reframiento revocatorio y no pueden votar. No, no, no. No podemos votar. Hay mucha gente que está muy consciente de lo que está sucediendo en nuestro país o cualquier inmigrante está consciente de su realidad, ¿no? Hay algunos que tienen ese derecho, pero los bolivianos allá no podemos votar. En algunos países, como Suiza, hicieron un revocatorio simbólico. ¿En España no se hace? Claro. En España lo que hicimos es, justamente para las elecciones que hubo, por ejemplo, en Valencia, nosotros hicimos un voto simbólico. Porque pensamos que la verdadera integración, ¿no?, porque se habla de programas de integración del gobierno español, del Ministerio de Inmigración, y todo lo demás. Pero no podemos hablar de integración si carecemos de derechos, de los plenos derechos, como es la votación. Ya que muchos inmigrantes viven más de siete, de diez años ahí, y ese es su contexto, ¿no? Entonces, también tienen derecho a decidir qué gobierno tiene que estar, ¿no?, velando sus derechos. ¿Hay algo que no te pregunté y que quisiera decir que te parecía que es importante? Que me parece importante que toda la gente, ya sea la autóctona que vive en España, los inmigrantes, y también la gente que vive en nuestros países de origen, ¿no?, sepan lo que está sucediendo allá. Y no simplemente sepan, se conciencien lo que está pasando, sino qué podemos hacer respecto a esto, ¿no? Me parece algo muy importante lo que hizo algunos gobiernos, ¿no?, de países latinoamericanos. Mandaron una carta cuando salió la... se aprobó la directiva de la vergüenza, como lo llamamos. Se manifestaron en contra, ¿no?, pidiendo a Europa una memoria histórica, que se recuerden realmente lo que ha pasado, y que sean conscientes de que no pueden tomar esa decisión injusta, inhumana, porque están violando derechos muy básicos, ¿no? Porque ahora no simplemente se puede arrestar a personas indocumentadas mayores, sino también ahora a familias, a menores de edad. Se está violando derechos humanos y derechos de los niños. Y además se les va a poder arrestar mucho más tiempo, ¿no?, y no van a tener apoyo legal. Entonces es muy injusto lo que está pasando. Y queremos eso, concienciar a la gente, a las autoridades, pero también a toda la gente, ¿no?, ciudadana, que podemos hacer algo para cambiar esto. Si dejamos que suceda, entonces imagínense, todo puede pasar en este mundo, ya todo puede pasar. Gracias. 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 Gracias.